El águila imperial no conoce fronteras, realmente el águila imperial no va con el pasaporte en el pico, cuando pasa de España a Marruecos o cuando pasa de España a Portugal o a Francia, entonces lo que es evidente es que la perspectiva transnacional en relación con esta materia es absolutamente clara. El principio fundamental es fomentar la cooperación, que los puntos de contacto puedan ayudar a favor de hacer la asistencia jurídica internacional. Me gusta las ideas de las redes, eso es muy fuerte en Ghana y en África, ya hemos comenzado a poner un grupo de WhatsApp juntos, los de nosotros aquí, para asegurar que estamos constantemente en contacto y estamos pensando en abrir esta red, crear ese tipo de red entre los persecutores y las agencias de protección ambiental, porque es clave. Así que decidimos que estas red red necesitan ser establecidas. Se han previsto actividades que van encauzadas hasta el fortalecimiento de las relaciones internacionales, las visitas internacionales de intercambios de experiencia. Ello nos permite que las instituciones guanesas puedan ver cómo se establecen y cómo se tejen las redes internacionales para trabajar no solo en Europa, sino en todo el mundo. Nosotros también tenemos algunos lugares preservados, todos los lugares de Ghana. Tenemos grandes lugares, como el crocordial, tenemos los lugares del monstruo, tenemos los lugares donde tenemos los elefantes, y muchos de los turistas van a esos lugares. Así que creo que, para volver a hacer esos lugares, que es, eh, maybe, managed better than it is. Así que pensamos que sería una idea muy buena, tener una experiencia de aprendizaje de aprendizaje. Venir aquí, verlo para nosotros mismos, hablar con las reales personas que están ahí, prosecutando los casos. Me ha llamado la atención algo que siempre me doy cuenta, que es que los colegas, que son fiscales, por muy lejano que sea el lugar de donde vienen, siempre compartimos unos problemas comunes. Y en este caso, por ejemplo, son absolutamente conscientes de que sin la cooperación internacional entre los países y sin buscar los mecanismos para acercarnos más, esto no funciona. Es decir, los grupos criminales organizados siempre nos ganarán la partida. Y venir aquí a ver cómo otras instituciones españolas han respondido a retos parecidos o semejantes. Seguro que pueden recoger un montón de ideas, para alimentar sus procesos. Venir aquí no es solamente ver lo que está pasando en España, sino cómo España está vinculada a todas las redes mundiales y europeas. Incluso si quieren van a poder incorporarse y participar en redes en las que España está y que les va a llevar hacia Europa. Eso es siempre uno de nuestros objetivos.